Me dicen que si no me canso de dormir. Pero yo les digo, ¿acaso duermo corriendo? Bórrame, elimíname, bloqueame. Pero ya te culié y desculeo no hay. En la calle un indigente me pidió una moneda para comer. Y me mintió. No se la comió. Entre melón y melambes hicieron un guiso. Melón puso el huevo y melambes el chorizo. Me dijo que fuera porque tenía la casa sola. Y yo le dije, ¿quién me va a abrir? Se la metí por la boca y le pregunté si estaba muy adentro. Ella me dijo, Ella me dijo, me siento mal. Y yo le dije, siéntate bien. Al pam pam vino vino. Tú te fuiste. Y otro culito vino. Mi novia me dijo que soy muy idiota. Y le dije, Pues al menos yo no tengo un novio pendejo. Si ella te dice que está gorda, agarra su mano y ponle en tu pene. Dile, no estás gorda. Gorda me la pones. Me preguntó mi hijo si los negros van al cielo. Y yo le dije, ¿Por qué crees que se nubla? No sé por qué dicen que tengo Alzheimer. No sé por qué dicen que tengo Alzheimer. Ella me dijo que tenía casa sola. Y pues le dije, ¿Quién me va a abrir? Y me pregunta que cómo dicen las vacas. Yo dije, ¿mo? Y que cómo dicen las ratas. Voten por mí. Le pregunto a mi perro que cómo me veía el día de hoy. Él me dijo, Guau. Ayer la ex me llamó y me dijo que se sentía sola. Sí. Y yo le dije, Dios está contigo. El doctor me dio seis meses de vida nomás. No tenía dinero para pagarle. Me dio seis meses más. Si beber alcohol te hace alcohólico. Beber fanta. Te hace fantástico. Mi nombre es Maluma y les voy a rapear. No, 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 no. ¿Va a pasarla bien? ¿Qué le he hecho aquí? Me preguntaron que si no estaba cansado de tomar. Y yo les dije, ¿Acaso tomó corriendo? Me dijo que se llamaba Jimena, pero que le podía decir Jime. Le dije Jime y ella me dijo... No. ¡Qué levé. ¡Qué levé. Gracias por ver el video.